Si sonara una campana por cada persona que atendemos en las obras sociales del Santo Hermano Pedro, Guatemala sonaría algo así. Hoy más que nunca, escucha el llamado del Santo Hermano Pedro para hacerte su amigo. Ayúdalo con un número de la rifa de las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Con 20 quetzales, darás tres tiempos de comida a cada asistido.